Fracaso rotundo ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más de la belleza. No voy a utilizar el término bombazo porque ya eso se veía venir. Solamente voy a decir textualmente lo que dice un importante medio de comunicación. Dice así lo siguiente. La organización Miss Universo confirma el fracaso de Bonnie Gabriel como la nueva soberana universal. Es increíble pero ya confirmaron ya que eso es un fracaso rotundo. La nueva Miss Universo Bonnie Gabriel de 28 años de edad no está recibiendo el furor que la organización esperaba con ella. Su muy baja popularidad y el desinterés que causó su reinado está causando grandes pérdidas para la organización. Empresa que compró el concurso el año pasado ha manifestado esto. Eso quiere decir que no está generando, nadie los manda, está robando la bendita coronita. En este caso hay algo muchísimo más porque no tiene nada pero nada de patrocinantes. Así que la baja influencia que publicó la Miss Universo está dejando a su paso como Miss Universo 2022 tiene preocupado a los jefes de la organización Miss Universo ya que le está ocasionando distintos problemas porque nadie quiere ejecutar contratos con ella. Y no solamente eso sino que la dueña o el dueño transgénero está aún subastando, imagínense, está subastando algunos contratos al mejor postor. Eso quiere decir que si esto sigue así se van a la quiebra. Así que bueno, esta es noticia de última hora. Déjenme en sus comentarios a ver qué opinan ustedes de esto. Independientemente, bueno, estamos muy, pero muy, pero muy pendientes de esta situación. Así que bueno, nadie los manda entonces a estar robando corona. Éxitos.